Bienvenida Supermamás a La Papilla Hoy vamos a hablar de los famosos grupos de Whatsapp Yo soy Yelka Rosemena y estoy afectadísima por ella No, es que yo quisiera irme como dos meses a un desierto Yo no sé, al Sahara, bueno, al Sarigua que me queda aquí cerquita y me cuesta menos ¿Por qué? Porque yo no puedo aguantar que me metan en un grupo de Whatsapp Más, es horrible, o sea, yo voy a la escuela, a las reuniones y chipeo de todas las formas a las mamás Ellas como que se acercan y yo chipeo ¿Por qué? Porque no quiero que me metan en ningún grupo Hasta que te topas de frente a Y te dice con una vocecita divina ¿Quieres entrar al grupo de las mamás? ¿Y cómo carrizo tú le dices que no? Entonces, bueno, te meten al grupo y ahí es donde cambia tu vida para siempre Entonces te tienes que inventar un personaje O vas a ser la mamá súper chévere, o la mamá súper cooperadora, o la mamá Y no dices nada, nada más lees y no opinas Y todo va bien, hasta esa noche que tú te sientes cooperadora Ajá, ese día que te acuestas, agarras el celular y empiezas a leer Ay, y te das cuenta que patearon a un niño en la escuela Y que la mamá está súper indignada Empiezas a opinar por primera vez Opinas y te destacas Que dónde estaba la maestra Que ese pobre niño Y sus sentimientos Y hay que tener cuidado con el bullying Y de repente Silencio Los mismísimos grillos Nadie contesta nada Entonces tú te preguntas ¿Y qué pasó? O sea, no saben quién soy porque nunca hablo No, me contesta la mamá del niño que patearon Y me dice Eh, Gilka, tu hijo fue el que pateó a mi hijo Todo se derrumbó Y te quieres morir Pero ¿y cómo tú te controlas? Porque hay veces que te llega una rabia que no sabes qué hacer Cuando una mamá dice Hoy cumple pulanito Y todas dicen Feliz cumpleaños 200 feliz cumpleaños Quiero salir del grupo de WhatsApp de las mamás y papás del bache Ajá, ajá Si pulanita está enferma Escríbele directo No me pongas a mí a leer 200 mensajes Que se mejoren Que se mejoren Emoticones, emoticones, emoticones ¡Me respetas! Supermamás, escuchen consejos Nunca se ofrezcan para nada Porque si ustedes un día dicen Ay, yo puedo recoger a tu hijo Vas a terminar siendo el busito colegial De un montón de chiquillos Que no te van a pagar ni un centavo Ay, yo puedo Yo puedo ir y comprar No, vas a terminar comprando Todos los adornitos para los salones En las 2000 actividades que hay que hacer al año Y sabes qué En un abrir y cerrar de ojos Vas a ser la presidenta del Club de Padres de Familia Bueno, y a pesar de que esto es algo súper estresante ¿Qué le vamos a hacer? La tecnología invadió nuestras vidas Y tenemos que seguir adelante Y bueno, si a ustedes les ha pasado Recuerden que lo pueden compartir con nosotros En nuestra cuenta Arroba supermamás.panamá ¡Chao!